En esta presentación, vamos a echar un vistazo a las pruebas sustantivas de las transacciones relacionadas con la provisión de cuentas por cobrar para cuentas incobrables y el gasto por deudas incobrables. Vamos a repasar nuestra tabla. Una vez más, la tabla será un poco tediosa de revisar porque es mucha información. Pero es uno de los elementos más importantes a los que llegar porque nos da esa información y esa relación de una manera muy sencilla, es posible que desee pasar más tiempo con una mesa por su cuenta, vamos a leerlo bastante rápido. Y luego vamos a pasar por algunos o cuatro de estos elementos con más profundidad, el elemento va a enumerar la aserción primero. Así que esto va a ser una afirmación sobre las clases de transacciones. Y luego vamos a tener las pruebas sustantivas de las transacciones. Recordarán que ya hemos hecho las pruebas de controles, los controles que fueron puestos por la gerencia, hemos probado esos controles. Ahora estamos pensando en las pruebas sustantivas, en el grupo más grande de pruebas, las cosas que realmente llegan al cliente, posiblemente, y en cosas como sacar facturas y revisar cosas, los procedimientos de tipo sustantivo. Y vamos a variar los procedimientos de tipo sustantivo, cuántos hacemos con respecto o en relación con lo que establecemos el riesgo de detección, que se basará en nuestra prueba de los controles y en cuánto podemos confiar en ellos. Así que vamos a repasar estas afirmaciones de nuevo, ahora considerando las pruebas sustantivas en lugar de las pruebas de controles, la primera afirmación de que, siendo la ocurrencia, las pruebas relacionadas con ella que haríamos para los auditores, las pruebas sustantivas, ahora no las pruebas, los controles, las pruebas sustantivas. Para obtener una muestra de las transacciones de ventas registradas en el diario de ventas, rastree las facturas de ventas hasta el pedido del cliente y los documentos de envío. Si se mantienen datos confiables y se considera que los controles son efectivos, utilice el análisis de datos de auditoría para rastrear los datos importantes desde el llenado de la factura de venta hasta los pedidos de clientes relacionados y los documentos de envío. Luego vamos a ir a la completitud completa. Y repasaremos algunos de estos elementos importantes con más profundidad después de pasar por este formato básico de lista de verificación. La completitud es la siguiente afirmación, la completitud de las pruebas sustantivas relacionadas con ella, el rastreo de una muestra, una muestra de documentos de envío a los detalles de las facturas de ventas y el diario de ventas y el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar de clientes. Luego tenemos la afirmación de autorización y exactitud. Y los auditores prueban, en relación con esa afirmación, la comparación de precios y términos en una muestra de facturas de venta con listas de precios y términos de intercambio autorizados. Luego tenemos la afirmación de que el corte de fin de año se corta el año de inicio de las cuestiones de tiempo de corte, las pruebas sustantivas relacionadas con ello. Comparación de las fechas de una muestra de facturas de venta con las fechas de envío y con las fechas en que se registraron en el diario de ventas. Luego tenemos la aserción de la clasificación, las pruebas sustantivas relacionadas con ella, examinamos una muestra de facturas de ventas para su correcta clasificación en las cuentas de ingresos del registro de ingresos. Luego tenemos la afirmación de presentación y tenemos la prueba sustantiva de nuestra lista de verificación de divulgación de revisión y divulgaciones relacionadas para determinar su pertinencia e integridad. Luego tenemos la afirmación de la existencia. Y tenemos la prueba sustantiva de confirmación de cuentas por cobrar seleccionadas, rendimiento de procedimientos alternativos para cuentas por cobrar, excepciones de confirmación y falta de respuestas. Luego tenemos la afirmación de derechos y obligaciones, derechos y obligaciones, y tenemos las pruebas. Entonces esto sería algo así como la revisión de las cuentas por cobrar de la confirmación bancaria de cualquier gravamen sobre las cuentas por cobrar. Realmente se les preguntó aquí si vendieron o no otras cuentas por cobrar, lo que no sucede todo el tiempo. Pero podría ser un caso básicamente con las cuentas por cobrar o vendidas. La consulta de la revisión de la gerencia de cualquier acuerdo de préstamo y la revisión de las actas de los directores de la Junta para detectar cualquier indicación de que las cuentas por cobrar se han vendido. Luego tenemos la afirmación de integridad, el procedimiento de riesgo sustantivo relacionado con ella, la obtención de una cuenta por cobrar antigua y un total verde a las cuentas de control del libro mayor. Revise el resultado de las pruebas y la afirmación de integridad para evaluar el seguimiento del riesgo de control de los documentos de envío en el diario de ventas y en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Si esta prueba no se realizó como una prueba de controles, observe que es posible que hayamos realizado algunos de estos elementos dentro de las pruebas de controles. Y vamos a diseñar nuestra auditoría para que, si podemos hacer algunas pruebas dentro de las pruebas de control, eso también sea algo que podamos contar para nuestra evidencia en las pruebas sustantivas. Lo haremos y vamos a tratar de hacer el menor trabajo posible. Con el fin de lograr el nivel de aserción que necesitamos alcanzar. Queremos trabajar de manera eficiente, en otras palabras, la precisión, la valoración y la asignación es la siguiente afirmación. Examen de los resultados de las confirmaciones de las cuentas por cobrar a las cuentas por cobrar examen de la suficiencia de la provisión para cuentas incobrables. La siguiente afirmación es la clasificación. Que las pruebas son las pruebas sustantivas relacionadas con ella. Revise las cuentas por cobrar para asegurarse de que los diferentes tipos de cuentas por cobrar estén clasificados correctamente. La última afirmación que tenemos es la presentación. La presentación de que las pruebas sustantivas se relacionan con ella. Revise, divulgue su lista de verificación y las divulgaciones relacionadas para verificar su relevancia e integridad. Lea los estados financieros y evalúe que las revelaciones sean relevantes y comprensibles. Vamos a repasar algunos de estos conceptos con más profundidad. Ahora, es posible que desee echar un vistazo y simplemente revisar esta tabla, ya que todos están en un buen lugar corto aquí a medida que avanzamos. Así que ahora vamos a considerar una vez más la completitud, la afirmación de la completitud de las pruebas sustantivas relacionadas con ella. La cuestión número uno de los auditores debe ser si todas las cuentas por cobrar se han incluido en el libro auxiliar de cuentas por cobrar y en la cuenta de cuentas por cobrar del libro mayor. Con el fin de probar esa conciliación de las cuentas por cobrar antiguas, el libro mayor con el libro mayor, la cuenta debe detectar la omisión de cuentas por cobrar en el libro mayor auxiliar o en el libro mayor. En otras palabras, cuando pensamos en el libro mayor, recuerde, estamos pensando en la cuenta principal en, digamos, el balance general. La cuenta del libro mayor para las cuentas por cobrar que representa un activo que los clientes deben a la empresa y que se desglosará en detalle con el libro mayor por fecha. Pero también queremos desglosarlo por cliente. Así que tendremos un libro mayor subsidiario del cliente, desglosando los detalles de ese libro mayor general por cliente en lugar de por fecha, queremos asegurarnos de que ese libro mayor subsidiario, que se desglosa luego por cliente, se vincula con el libro mayor, si ese es el caso. Luego vamos a decir que vamos a decir que esas dos cosas se vinculan y podemos confiar básicamente en el libro mayor subsidiario. Entonces nuestro objetivo podría ser tratar de confirmar que el libro mayor subsidiario por cliente es en realidad todos los registros del cliente. Las cuentas por cobrar de los clientes son válidas, podríamos hacer algunas pruebas en relación con esos elementos, como algo como confirmaciones, luego vamos a considerar el corte. Así que recuerde, cuando nos sentamos cuando pensamos en la afirmación de corte, estamos pensando en algo como al final del año, la diferencia de tiempo que ocurre al final del año. El corte es para determinar si todas las transacciones de ingresos y cuentas por cobrar relacionadas se registran en el periodo adecuado. Entonces, si se trata de un tipo de estados financieros de fin de año, vamos a probar algunos documentos de envío justo antes de fin de año. ¿Por qué vamos a probar los documentos de envío? Porque si venden inventario, el envío, los documentos de envío van a ser cuando se realizó el trabajo real. Fue entonces cuando hicieron lo que se supone que deben hacer. Y, por lo tanto, cuando deberían estar registrando ingresos de acuerdo con el reconocimiento de ingresos. Así que vamos a comprobar los documentos de envío para ver si se han registrado en el periodo de tiempo adecuado. Así que vamos a verificar algunos documentos de envío antes de fin de año y ver si registraron las ventas relacionadas con ellos en el periodo de tiempo adecuado, que sería antes de fin de año y luego probaremos algunos documentos de envío justo después de fin de año y probaremos para ver eso. Se registraron en el periodo de tiempo adecuado. Y es muy posible. Quiero decir, lo que nos preocupa más posiblemente, si la compañía estaba tratando de verse bien, podrían tratar de detenerlos aquí, ¿verdad? Podrían tratar de aumentar las ventas diciendo que estos artículos realmente se enviaron en el próximo año, pero van a tratar de retirarlos si hubo algún tipo de fraude, o simplemente podría ser algún tipo de diferencia de tiempo en términos de la política de registro en cuanto a algunas diferencias de tiempo, existencia y derechos y obligaciones. La afirmación de la existencia y de los derechos y obligaciones. La existencia es una afirmación muy importante para las cuentas por cobrar porque los auditores quieren asegurarse de que el saldo de la cuenta no está sobreestimado mediante la inclusión de cuentas o montos ficticios de clientes. 853. Así que, de nuevo, nos preocupa que el cliente al que intentó exagerar las cuentas por cobrar sea un activo. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que si tienen algo en cuentas por cobrar, lo más fácil que un cliente puede hacer para verse bien. Y eso sería un error, un fraude que queremos, nos preocupa, ya que el auditor sería básicamente registrar una venta ficticia, acreditar las ventas, evitar las cuentas por cobrar, no se recibió efectivo ni nada, pero tenemos el activo subiendo y las ventas subiendo. Y así va a ser la existencia. Así que está en el punto final, ¿realmente sucedió? ¿Debería existir ese crédito? ¿Existe el derecho de que ese activo esté en los libros? Entonces, la conformación es la principal herramienta de auditoría utilizada para aprobar esta afirmación, confirmaciones, es decir, confirmaciones de cuentas por cobrar, verificación con los clientes reales. Los auditores deben determinar que todas las cuentas por cobrar son propiedad de la entidad. Así que vamos a enviar las confirmaciones. Eso es lo que vamos a hacer en términos de cuentas por cobrar para los clientes y podemos enviar confirmaciones a los clientes y verificar con ellos al menos lo mismo que las cuentas por cobrar que realmente le deben a la empresa a partir de esa fecha y, por lo tanto, tener alguna validación de que las cuentas por cobrar se registran correctamente. Los auditores necesitan determinar que todas las cuentas por cobrar son propiedad de la entidad. Eso significa que podrían vender sus cuentas por cobrar. Esto no sucede todo el tiempo, pero en realidad se pueden vender las cuentas por cobrar, en cuyo caso las cuentas por cobrar técnicamente no serían propiedad de la empresa en ese caso, y eso sería, ya sabes, algo que queremos, obviamente, saber que las cuentas por cobrar como un activo deben ser propiedad de la empresa. Así que normalmente esto no es un problema para la mayoría de las veces. Ya sabes, las cuentas por cobrar son las cuentas por cobrar de la empresa. Sin embargo, en algunos casos, las cuentas por cobrar pueden venderse o factorizarse, se llama con o sin recursos. Por lo tanto, si escuchas algo como que factorizaron las cuentas por cobrar en una pregunta de prueba o en la práctica, entonces básicamente podrías pensar en ellos como vendiendo la cuenta por cobrar y posiblemente obteniendo algún tipo de porción. En otras palabras, otra persona estaría haciendo el trabajo de cobrar el crédito y posiblemente dando a la empresa algún tipo de porción en lugar de que la empresa esperara obtener el crédito completo del cobro, la exactitud, la valoración y la asignación. Las cuentas por cobrar deben figurar en el balance general al valor neto de realización. Por lo tanto, el valor neto realizable, el importe bruto menos la provisión para cuentas de dudoso cobro. Así que recordarán, por supuesto, que las cuentas por cobrar van a ser cuánto le deben a la empresa a los clientes. Vamos a estimar cuánto de eso es incobrable o el cliente la empresa debería y luego deben registrar la provisión para cuenta dudosa y luego mostrar en el balance general, el monto neto en otras palabras. Nos preocupa que no queremos que suceda que la empresa exagere sus cuentas por cobrar al no estimar la reserva para cuentas de dudoso cobro e informar básicamente, todas las cuentas por cobrar, cuando en realidad, puede haber alguna cantidad y tal vez una cantidad material que se considere incobrable y razonablemente medible. Por lo tanto, el auditor debe confirmar que el importe de la provisión para cuentas de dudoso cobro es razonable. Por lo tanto, tenemos que confirmar de alguna manera que la cantidad que creen que se estima como incobrable y se informa como una disminución en las cuentas por cobrar para las cuentas por cobrar netas es válida. Para ello, el auditor prepara y envejece las cuentas por cobrar y discute los resultados con el gestor de crédito. Entonces, cuando valoramos las cuentas por cobrar, hay dos métodos que recordará para registrar en las cuentas por cobrar. Podemos usar el número de ventas para intentar registrar la asignación y podemos usar un método de antigüedad. Y ambos deberían dar como resultado lo mismo en producto, pero uno se centra en la cuenta de resultados. El otro enfoque está en el balance general en esencia, ya que el auditor, sin embargo, cuando estamos tratando de evaluar la precisión de la partida del balance general con respecto a las cuentas por cobrar netas, queremos considerar ese lado y la forma en que lo hace es echando un vistazo a las cuentas por cobrar, dividiéndolas por el envejecimiento. ¿Qué edad tienen y luego llegar a una determinación en cuanto a cuánto cree que va a ser coleccionable o discutirlo con una empresa dado el envejecimiento dada la industria? Dadas las circunstancias pasadas y las tendencias pasadas, lo que se pensaría que sería coleccionable dada la antigüedad de las cuentas por cobrar, luego se examina una comparación con los resultados del año pasado. Obviamente, parte de este proceso es examinar todas las industrias. También podemos examinar a través de la historia anterior si esto o obviamente si esto tenemos un negocio similar en marcha durante algún tiempo, tenemos alguna idea de lo que deberían ser las asignaciones de clasificación. El problema principal relacionado con la presentación, la divulgación y la clasificación es, por lo que ahora estamos considerando la afirmación de la clasificación. Y nos preocupamos por identificar y reclasificar cualquier saldo acreedor material contenido en las cuentas por cobrar. Por lo tanto, es posible, dependiendo de cómo esté configurado el sistema de contabilidad, tener saldos acreedores en las cuentas por cobrar. Esto podría configurarse de alguna manera. Por ejemplo, si los clientes tienen depósitos, si hacen un depósito antes de que paguen en el futuro. Entonces, si van a comprar algo grande, por ejemplo, algunos sistemas de contabilidad pueden registrar el depósito del cliente como una cuenta por cobrar negativa. Y luego, una vez que obtienen los bienes y se los dan al cliente, entonces van a completar su deber y compensarán esa cuenta por cobrar negativa. ¿Por qué una empresa haría esto? Porque debería registrar un depósito en lugar de una cuenta por cobrar negativa, que sería un pasivo o ingresos no devengados o algo así. Sin embargo, pueden hacer esto en un sistema de contabilidad, porque es porque el sistema de contabilidad agrupará ese depósito del cliente a la factura más tarde, realmente fácilmente si lo ingresa allí como una cuenta por cobrar negativa. Por lo tanto, el sistema de contabilidad del software, algunas empresas tendrán un sistema para agrupar todo en cuentas por cobrar, incluso depósitos, lo que podría resultar en cuentas por cobrar negativas, que tendrían que ser reclasificadas como asientos de ajuste al final del año sacándolas de la cuenta por cobrar negativa y poniéndola en los libros como una biblioteca contigo, con el fin de ajustarse a eso. Así que lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las cuentas por cobrar. Vamos a ver si tienen algún tipo de depósito o cuentas por cobrar negativas que deban ser eliminadas y puestas en su lugar como un pasivo en lugar de una cuenta por cobrar negativa. Por lo tanto, segregando las cuentas por cobrar a corto plazo y a largo plazo. Así que nos preocupa la cobrabilidad de las cuentas por cobrar, ya sea que deban estar en las cuentas por cobrar actuales a corto plazo o si tenemos algunas cuentas por cobrar que deben clasificarse como a largo plazo en lugar de corrientes. Asegurándonos de que los diferentes tipos de cuentas por cobrar estén debidamente clasificados, queremos asegurarnos de que tenemos diferentes tipos de cuentas por cobrar que se clasifican en la clasificación adecuada. Luego tenemos la afirmación de presentación, el auditor debe asegurarse de que se realicen las divulgaciones necesarias. Las empresas de contabilidad generalmente utilizan algún tipo de lista de verificación de informes de estados financieros para garantizar que se realicen todas las divulgaciones necesarias para cada cuenta. Entonces, cuando consideramos la presentación, por lo general, tendrá algún tipo de listas de verificación y hay diferentes tipos de empresas que te hacen saber. Básicamente listas de verificación y podemos tener listas de verificación que también pueden estar orientadas específicamente a ciertas industrias, que podrían ser específicas o del tamaño de la industria o en el tamaño de la empresa. Y eso ayudará al auditor a pasar por ese proceso, el proceso de confirmación de cuentas por cobrar. Así que este va a ser el proceso de confirmación de las cuentas por cobrar. La confirmación es una forma de auditoría de la evidencia de auditoría. Entonces, cuando pensamos en las confirmaciones, estamos tratando de confirmar que las cuentas por cobrar en los libros existen en los libros, por lo que vamos a verificar con los clientes algún tipo de confirmación para esas cuentas por cobrar. Es una respuesta directa por escrito de terceros sobre las cuentas por cobrar. La confirmación es una buena fuente de evidencia sobre la existencia de cuentas por cobrar. Así que estamos diciendo cuentas por cobrar en los libros, nos preocupa si existe o no, esa es una de las principales preocupaciones que tenemos, vamos a enviar cheques directos al cliente para su confirmación. El proceso de confirmación debe ser controlado por el auditor, no por la empresa. Lo que hay que tener en cuenta con las confirmaciones es básicamente si se hace directamente por el auditor, por lo que el auditor, al ver cuánto se le debe a la empresa que son auditados por terceros por los clientes, enviará las cartas, las confirmaciones a los clientes, no en el membrete de la empresa ni nada que diga exactamente lo que están haciendo. Estamos auditando la empresa y queremos confirmar que este saldo se debe a la empresa. Esto es en beneficio de la empresa, queremos confirmar este equilibrio aquí. Ahora tenga en cuenta que, mientras hace esto, si era cliente de una empresa y ha recibido esta carta, es posible que no responda a ella. Por lo tanto, tenga en cuenta que es posible que las cuentas por cobrar no tengan una gran tasa de respuesta de los clientes. Pero lo que no queremos hacer es que pase por el cliente. Por lo tanto, no va a ser un membrete del cliente, el corte que la empresa no va a enviar al auditor, enviándolo directamente a la empresa, al cliente, al cliente, y luego devolviéndolo a la firma de auditoría, no a la empresa. Entonces, si tiene alguna pregunta de prueba, o si está pensando en la práctica real, así es como se va a configurar, el objetivo es sacar a la empresa de la mezcla e ir directamente a la tercera parte. Por lo tanto, la carta debe ser enviada por el auditor al cliente externo y luego enviada de vuelta por el cliente al tercero, no a la empresa. Omitiendo las confirmaciones cuando el saldo de las cuentas por cobrar está en material. Entonces, en otras palabras, es posible que no realicemos el proceso de confirmación si el saldo de las cuentas por cobrar es pequeño o está en material, la confirmación externa sería ineficaz. Por lo tanto, si determináramos por cualquier razón que una confirmación externa para realizar el proceso de confirmación no es efectiva o eficiente, entonces tal vez no lo haríamos, omitiríamos ese proceso. Además, los otros procedimientos sustantivos del plan abordan el riesgo evaluado. Por lo tanto, si tenemos un nivel de riesgo bajo y tenemos otros procedimientos sustantivos que abordan este problema, estos son tipos de factores que pueden resultar en que no necesitemos o omitamos el proceso del proceso de tipo confirmación. Factores que afectan la fiabilidad de las confirmaciones de cuentas por cobrar. Así que vamos a repasar la fiabilidad del proceso de confirmación. Así que, de nuevo, y este es un problema importante con las cuentas por cobrar, normalmente si las cuentas por cobrar son significativas, tendremos que pasar por este proceso de confirmación. Parece un poco sencillo, pero hay muchos pequeños detalles que podrían causar esos problemas. En primer lugar, tenemos los tipos de solicitud de confirmación, por lo que los tipos podrían incluir una confirmación positiva o una confirmación negativa. Entraremos en más detalles sobre una confirmación positiva y negativa en breve, pero esa será una de las cosas que serán una de las arrugas dentro de las cuentas por cobrar que debemos tener en cuenta al configurar el proceso de confirmación. Experiencia previa con el cliente o pequeña. Compromisos similares, los factores incluyen la tasa de respuesta. Así que, de nuevo, estas confirmaciones envían a clientes que simplemente no lo son, es posible que ni siquiera hagan muchos negocios con la empresa, per se. Y se supone que deben tomar eso y enviárnoslo de vuelta a nosotros, el auditor sin siquiera la compañía que como, para que podamos obtener una tasa de respuesta baja. Es decir, dependiendo de las circunstancias de este proceso, queremos pasar por este proceso. Y tenemos que reconocer el hecho de que podríamos tener una tasa de respuesta bastante baja o puede que no, solo depende del cliente y de las circunstancias, la precisión de las confirmaciones de devolución. Y también podría haber mucha confusión con el proceso de confirmación, porque recuerde, básicamente estamos verificando el saldo de la empresa con un cliente externo, enviando un informe al cliente como auditor. Ni siquiera como la empresa con la que hicieron negocios aproximadamente una cantidad que se le debía a la empresa a partir de la fecha límite, que probablemente fue en algún momento en el pasado. ¿Derecha? Entonces, el cliente ahora está mirando esta cosa diciendo, bueno, ya no les debo, les pagué. Pero estamos analizando la fecha límite a partir de la fecha de nuestra auditoría aquí. Así que, de nuevo, la persona que recibe esta carta puede no tener ninguna idea de lo que es, o un gran incentivo para devolver la carta. Inexactitudes identificadas. Así que queremos ser capaces, tenemos que tenerlas en cuenta sean cuáles sean esas circunstancias, cuando hacemos estas confirmaciones, la respuesta prevista, por ejemplo, la competencia, el conocimiento, la capacidad y la objetividad. Entonces, ¿el encuestado previsto es competente? ¿Están bien informados? ¿Tienen la capacidad y la objetividad de devolver básicamente esta información que se incluye de nuevo, algunas de las cosas que acabamos de discutir aquí, tipos de confirmaciones? Por lo tanto, ¿podemos tener una confirmación positiva o negativa con una confirmación positiva, cuando enviamos estas cartas a los clientes para confirmar el saldo que le deben a la empresa, dinero, cuentas por cobrar al cliente, algo adeudado por el cliente? Por lo tanto, deben dinero a la empresa a partir de esta fecha. Piden al cliente que identifique si están de acuerdo con el monto adeudado al cliente y solicitan respuesta si el cliente está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con el saldo. Así que vamos a decir básicamente, si es una fecha de fin de año, vamos a decir, a partir de este fin de año. Estos registros de nuestra empresa son los registros de la empresa que estamos auditando y muestran que les debe esta cantidad de tiempo a partir de ese momento. Y nos gustaría una respuesta, que derecho, esté o no de acuerdo con que esperamos que eso sea cierto. Y nos gustaría que enviara una respuesta confirmando que sí, efectivamente, es cierto. Y si no es cierto, nos gustaría recibir una respuesta que usted responda y diga, no, eso es falso. Por alguna razón, una confirmación negativa será aquella en la que les pedimos a los clientes que respondan sólo cuando no estén de acuerdo con el monto adeudado al cliente. Así que en este caso, vamos a decir, oye, aquí está la confirmación, a partir de esta fecha de corte muestra que le debe a la compañía esta cantidad. Y nos gustaría recibir una respuesta, pero sólo si no está de acuerdo. Así que sólo estamos buscando el tipo de confirmación de desacuerdo en ese caso. Por lo tanto, las confirmaciones negativas son apropiadas cuando el cliente tiene muchos saldos de cuenta pequeños y el riesgo de control se evalúa bajo. En otras palabras, las confirmaciones negativas son menos, menos buena evidencia para nosotros, las confirmaciones positivas son más evidencia para nosotros. Porque un negativo si no lo devuelven, te puedes imaginar, bueno, si no lo devuelven. Cómo sé que si están de acuerdo o no, es posible que simplemente hayan tirado la carta a la basura. Así que la confirmación negativa, tenemos que tenerla en cuenta, cuando consideramos básicamente los tipos de clientes con los que estamos tratando, cuál será la tasa de respuesta y demás. Por lo tanto, la confirmación negativa va a ser más fácil de hacer para el cliente, pero da menos seguridad. Y por lo tanto sólo haríamos una confirmación negativa cuando el cliente tiene muchas cuentas pequeñas posiblemente y el riesgo de control es relativamente bajo. De lo contrario, haríamos la confirmación positiva solicitando una respuesta sin importar qué, ya sea que estén de acuerdo o no con el tiempo, la afirmación del tiempo, las cuentas por cobrar se pueden confirmar en una fecha intermedia o al final del año. Así que podríamos, ya sabes, hacer alguna confirmación de las cuentas por cobrar en el ínterim. Y eso también nos dará alguna evidencia o seguridad dadas estas pruebas. Las solicitudes de confirmación deben enviarse poco después del final del periodo contable para maximizar la tasa de respuesta. Por lo tanto, si lo enviamos poco después de estas confirmaciones, será más probable que obtengan una respuesta y menos probable que tengan problemas o errores con ellos. Procedimientos de confirmación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto exactamente en este proceso de confirmación? Augur enviará las solicitudes de confirmación fuera de las instalaciones de la entidad. Por lo tanto, no vamos a desvelar los de las instalaciones de las entidades completamente separadas de la entidad que es el punto en el registro se mantendrá una la confirmación se envía por correo y las devuelven. Entonces, si bien obviamente haremos un seguimiento de las confirmaciones que se enviaron y las que se recibieron, puede ser necesaria una segunda solicitud. En algunos casos, ¿qué sucede si no recibimos las confirmaciones? Bueno, si no lo estamos, si no tenemos la evidencia que necesitamos, entonces podríamos enviar una segunda confirmación. Y podríamos establecer eso como práctica. Porque, de nuevo, la tasa de respuesta podría ser baja. Así que podríamos planear que vamos a enviar segundas confirmaciones para tratar de obtener esta información. Para cada excepción. Para cada excepción recibida, el auditor examinará las razones de la diferencia entre el saldo en los libros del cliente y el saldo indicado por el cliente. Entonces, ¿qué hacemos con las áreas problemáticas? Las excepciones. Vamos a examinar por las razones. Es común que las excepciones sean el resultado de diferencias de tiempo. Estas diferencias se producen debido a retrasos en el registro de transacciones en los registros de clientes o de clientes. Por lo tanto, podría haber una diferencia y cuando registren las transacciones, también tenga en cuenta nuevamente que las confirmaciones saldrán después del periodo de tiempo en el que el cliente debía el dinero. Entonces, si enviamos una carta que diga, oye, le debes dinero al cliente a partir de las mil doscientos treinta y uno, y es en algún momento después de fin de año en este momento, y ya han pagado la factura, es posible que no miren la fecha, porque su principal preocupación podría ser, ya sabes, no les debo nada en este momento, solo les envié una factura, ya les envié dinero. Así que podría haber una confirmación porque, de nuevo, es una especie de diferencia de tiempo. Pero podría ser el resultado de que el destinatario no leyó la fecha, a partir de cuando se debió realizar procedimientos alternativos. Si el auditor no recibe respuestas a las confirmaciones positivas, generalmente se utilizan procedimientos de auditoría alternativos. Si no obtenemos lo que necesitamos, la evidencia que necesitamos reunir con la confirmación utilizará métodos alternativos. Los procedimientos alternativos incluyen el examen de cobros específicos posteriores. Entonces podríamos ir básicamente a los recibos de caja, podríamos decir, oye, le debían dinero a la empresa a partir de mil doscientos treinta y uno. Echemos un vistazo a los recibos de efectivo y veamos si se pagaron en algún momento justo después de mil doscientos treinta y uno. Porque recuerden que a partir del momento en que hagamos la auditoría, no va a ser exactamente a fin de año, va a ser algo que vamos a estar haciendo la auditoría como en enero, febrero, marzo. Así que podemos revisar los recibos que ocurrieron en enero y decir, bueno, si realmente se les pagó en enero, eso nos daría una evidencia bastante buena de que debían dinero a partir de diciembre. Y luego podemos tener el examen del documento de envío, podríamos decir, bueno, ese es otro procedimiento alternativo, podríamos decir si dicen que les deben dinero si el cliente debía el dinero, y miramos que el inventario realmente se envió. Bueno, eso es bastante quiero decir, no sería el caso en el que pensaría que la empresa enviaría el inventario, si no hicieran una venta real porque el inventario iba a algún lugar al menos, por lo que pensaríamos que la venta sucedió, y luego examinaríamos otra documentación del cliente para llegar a nuestra evidencia de auditoría adicional. Otros tipos de cuentas por cobrar que se informan en el balance general pueden incluir cuentas por cobrar de nuestros funcionarios y empleados, cuentas por cobrar de partes relacionadas, notas por cobrar. Todos sus pedidos se preocupan menos por satisfacer las reclamaciones de estos créditos en comparación con las cuentas por cobrar en general. Por lo tanto, estas otras cuentas por cobrar suelen ser menos preocupantes que las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar suelen ser un saldo o componente mucho más grande para la mayoría de las empresas. Cada uno de estos tipos de cuentas por cobrar puede ser confirmado y evaluado para su cobranza. Se examinarán las operaciones que den lugar a créditos de partes relacionadas para determinar si se realizan en condiciones de plena competencia. Por lo tanto, siempre que tengamos transacciones con partes relacionadas, queremos examinar esas transacciones con partes relacionadas. Por ejemplo, si tuviéramos la empresa a la que estamos haciendo algún tipo de venta o crédito que esté relacionado con una subsidiaria de la parte relacionada con la empresa, entonces no tenemos las condiciones del mercado que regulen si están en condiciones de plena competencia o si el precio es apropiado y ese tipo de cosas. Por lo tanto, queremos examinar esos tipos de transacciones con partes relacionadas. También se confirmará y examinará la cuaveta por cobrar para determinar los plazos de amortización y si los ingresos por intereses se han reconocido como deberían. Entonces, cuando pensamos en pagarés por cobrar, tenemos un tipo de transacciones a más largo plazo. Por lo general, debe haber algún tipo de interés involucrado en las notas por cobrar para que sea un tipo de transacción adecuado. Si no es así, si no hay interés en la transacción, pensaríamos que tal vez se trata de una parte relacionada o que algo extraño está sucediendo o tal vez necesitamos imputar o calcular o leer el componente de interés porque sólo necesita ser desglosado. Evaluación de los resultados de la auditoría. Una vez que el auditor ha completado los procedimientos sustantivos planificados, se calcula la probable incorrección de las cuentas por cobrar. Entonces, una vez que hemos hecho los procedimientos sustantivos, hemos hecho los procedimientos sustantivos de controles internos ahora. Básicamente, podemos hacer el cálculo relacionado con la probable incorrección de las cuentas por cobrar. La incorrección probable es la incorrección proyectada más un margen para el riesgo de muestreo de que, si consideramos los resultados, hay dos cosas que pueden suceder. Podemos tener una incorrección agregada que sea menor que la incorrección tolerable. Si ese es el caso, aceptamos el relato como justo expresado, porque la incorrección agregada a la que hemos llegado es menor de lo que decidimos en la planificación como tolerable. Y, por lo tanto, está dentro del entorno tolerable. Y aceptamos la cantidad como justa o la incorrección agregada es mayor que la inexactitud tolerable. Bueno, entonces tenemos un problema. La cuenta no se presenta de manera justa.